Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Iplix de Berlín de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, este sábado se disputó el Iplix de Berlín de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E, la quinta en la historia de esta categoría eléctrica de monoplazas. Y bueno, como sabemos, el ganador fue el piloto del equipo Audi, el brasileño Lucas Di Grassi. Segundo lugar fue para Sebastián Buemi, el suizo del equipo Idam's Nissan. Y el tercero fue para el actual líder del campeonato que todavía se sigue manteniendo como líder y podría ser el segundo piloto. No, podría ser el primer piloto de la historia de la Fórmula E que repite su campeonato, que me refiero al francés del equipo de Cetichita, Jean-Éric Bernier. Y bueno, la próxima carrera de la Fórmula E, el próximo Iplix de la Fórmula E se hará el 22 de junio en Suiza. Y bueno, y quedan tres carreras para disputarse. Quedarían Suiza y las dos que van a ser en el circuito callejero de Brooklyn, Nueva York. Y bueno, y bueno, y así terminaría la quinta temporada 2018-2019 de la Fórmula E. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.